Cambio de look Foto, UNS PLASH El repentino cambio de look de varias famosas tras cruzar por una crisis ha sorprendido al mundo no solo una, sino varias veces, en la lista de las que han recurrido a esta acción para tomar fuerza y retomar las riendas de La actriz, como otras famosas, decidió pasar al pelo largo y totalmente rubio a la melena corta por encima de los hombros y con algunas luces en colores miel que le otorga mucha personalidad para la etapa por la que cruza Por lo que dice una de sus más recientes publicaciones, Geraldine se sometió a los mejores estilistas para lograr su cambio quienes la asesoraron para la renovación que tan buscada La psicóloga Beatriz Goldberg y autora del libro, Como lograr plenitud a través de la autoestima, subrayó a Infobael porque las mujeres se inclinan hacia renovar su look después de un suceso complicado en sus vidas Toda mujer ante una crisis de cualquier índole opta por un cambio de look Generalmente siente que el primer paso es un cambio de adentro hacia afuera lo que le da empuje para una transformación total Se trata de una simple accionar que deja un claro mensaje al mundo exterior De acá en adelante estoy en otra etapa El género femenino siente que el primer paso es un cambio de adentro hacia afuera lo que le da empuje para una transformación total Una separación implica un plan truncado y puede resultar en uno de los momentos más complejos de sobrellevar cuando de un día para el otro la persona se encuentra con que los proyectos a futuro finalizaron en un abrir y cerrar de ojos Y en ese momento crucial, los cambios estéticos resultan el primer paso para un renovación total Los cambios de look renuevan el autoestima, no dejan de actuar como un sostén social que allegados reafirmen lo bien que sienta la nueva imagen estética Este accionar permite desarrollar un clara sensación de seguridad en uno mismo que permitirá encarar cualquier proyecto a futuro con mayor entusiasmo Se trata de un simple empuje de autoestima, aseguró Goldberg El pasado ata, reprime y no permite seguir, bajo este concepto el género femenino ve en los centros de estética el lugar ideal para el cambio tan buscado La percepción de la belleza influye en el nivel de satisfacción personal de la vida de cada mujer y visitar un salón de belleza es un primer gran paso para trabajar con esa autoestima A mayoría de las mujeres les gusta que las halaguen y en especial en momentos de crisis, por lo que un cambio de look puede ayudar a cortar lazos y comenzar una nueva vida renovada Mujeres fuertes ¿Qué significa cambiar de look tras una crisis separación? ¿Cómo superar una ruptura amorosa divorcio y heraldín bazán? Mujeres fuertes ¿Qué significa cambiar de look tras una crisis separación? ¿Cómo superar una ruptura amorosa divorcio y heraldín bazán?